Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast auténtica y estoy súper, súper emocionada de platicarles lo siguiente. Como verán, hoy me tocó presentarlos porque no está pedrete. Sí está, pero está atrás de la cámara. No, no se fue de vacaciones, no es que no esté disponible en su agenda, súper ocupada de actor exitoso. Es que se pidió que Titi empezara su podcast sola y este es el inicio. Cuento con las invitadas más top que conozco porque de aquí siento que todo va a ir para abajo. Pero muy, muy contenta de tenerlas aquí. Luz, Serena, ¿qué pedo? Gracias. ¡Patrina! ¡Qué fuerte! ¡Bien! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y Gaya, me faltó presentar a Gaya. Pero yo espero, vamos a tener nada más unos cuantos minutos. De Gaya. ¡Qué maravilla cuando los bebés ya se empiezan a dormir sin necesidad de estar! Súper, sí. En algunos casos tarda años, ya llevamos dos, tres meses, pero llegará. No me digas esto. No me digas esto. A ver, a mí cuando nació Leo, mi mamá me dijo, son tres meses que vas a dormir mal. ¡Qué buena jugada! 18 años después. Yo siento que lo que pasa es, porque a mí me dicen mucho de, ¿en qué momento sentiste que ya te regresó la vida normal? Y digo, no, es que yo siento que simplemente cambié el chip de lo que es normal para mí ahora. Y simplemente ya es normal levantarme tres veces en la madrugada a hacer cosas, o sea. Claro. Totalmente. Y tú así, bañándote, pasando la bomba a las tres de la mañana, siento que está muy cabrón. Y justamente, qué bueno que tocas ese tema, porque no les he dicho de qué vamos a hablar hoy. Sorpresión. Siendo que vienen como... Y terror. Terror. Nos trajeron con mentiras y... Bañes a hacer una peli porno. No, no. Bueno. Perfecto. No, veñayo, pero... Ya, 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 ya. Pochitín, ¿eh? Pochitín. Pero, pero bueno, justamente de lo que quiero platicar es de las facetas diferentes que tenemos todas, además de ser mamás. Que sí, se vuelve súper complicado platicar de cualquier otra cosa siendo mamás, porque es como, pues ya es de lo único que conozco, es de lo que más estoy rodeada, es mi 23 de 24 horas en el día, o sea, es un trabajo completo. Se vuelve tu personalidad, lo que consumes, lo que ves, lo que vives. Pero, ahorita, a ver, les platico que me está pasando algo muy fuerte, que estoy dejando de dar clases. O sea, decidí... Pensé que estabas retomando dar las clases. Entonces, pensé, pensé en retomarlo, lo hice, ¿qué? Dos meses. Y decidí que no es mi momento. Ahorita, o sea, doy mi última clase mañana. Y me está, así, me está ardiendo el corazón, pero tengo como esta dualidad. O sea, siento que en cuanto te vuelves mamá, tienes como estas dos mentes. Una en la que te hace sentir culpable, y otra en la que te hace sentir chingón estar todo el tiempo con tu bebé. Y yo, o sea, en mi pensamiento fue un... la paso terrible dando clase. Hoy le estoy pasando muy mal, porque estoy pensando todo el tiempo en mi bebé está bien, ¿con quién lo estoy dejando? La próxima semana, ¿con quién lo voy a dejar? No tengo una nana, no me siento cómoda contratando una nana. Entonces, son como 18 voces en mi cabeza que hicieron muy complicado para mí seguir dando clases, que antes de embarazarme, era mi vida entera. O sea, yo estaba con un six-pack cabrón que me dedicaba... La verdad, lo único que hacía era entrenar. La gente me decía, Titi, ¿y ese cuerpo qué pedo? Y yo, güey, es que es mi trabajo, es lo único que hago. Estaría raro que no lo tuviera, ¿no? Pero hoy llego al punto de, ¿y por qué me sigo aferrando a dar clases? O sea, ¿qué quiere decir de mí? ¿Qué es lo que me identifica tanto como... ¿Qué es parte de mi identidad? Para que yo me siga aferrando tan cabrón y que me esté costando tanto. Pero es que creo que todas queremos agarrarnos de algo que nos evoque a lo que éramos. Porque siempre recordar lo que éramos nos mantiene en esa parte de felicidad. Porque aunque hoy somos muy felices, no podemos negar que antes éramos felices de otra forma. Y tratar de volver a lo que hacíamos, al origen, pues nos hace tener esa parte como todavía que es solo nuestra. Claro, y creo que es como súper duro el aceptar esa parte. O sea, lo que tú decías, no es que regrese a la normalidad, es que hoy mi normalidad es distinto. Y a ver, Leo es el bebé más chiquito, creo, de nosotras. Sí. Este, que me está costando trabajo como decir, yo todavía no me adapto a que tenga una nueva normalidad. Para mí, en mi mente era, me embarazo, pausa mi vida, me desembarazo, que siga corriendo. O sea, y el darme cuenta, ni el físico, ni las ganas, ni el tiempo, ni el sueño, no me deja regresar a mi vida normal. Pero tú, ¿qué? No, fíjate que yo estoy pasando exactamente... ¿Tú qué haces tranquilo? Es que no quiero llorar, por eso no hablo. Estoy aguantando las lágrimas. Estoy exactamente en el mismo proceso que tú. Yo creo que para nosotros, una, es importante tratar de pensar que seguimos siendo mujeres nosotras por parte de la maternidad. Y creo que es una dualidad entre que, güey, la neta es que ser mamá es parte de mi personalidad. No es toda mi personalidad, pero es parte de mi personalidad. Y el problema yo siento es cuando queremos pensar de, no, soy más que solo ser mamá, soy más que solo ser mamá. Porque también he pasado por esas facetas de, soy más que solo ser mamá y más que galla y todo eso. Y de repente es como que, güey, no es cierto. Y yo me he dado cuenta, yo ya no disfruto tanto los viajes como antes. Ya me canso, ya quiero estar de regreso en mi casa, güey, ya quiero estar en mi cama. Piensas en galla. Y luego, y más con que, que no me puedo llevar a galla a fuera del país. Los primeros dos viajes pasé como que, ¡uhu! ¡Libertad! Y de repente, después de tres días, era de, ya no lo disfruto. Ya quiero estar de regreso a mi casa. Y es otra vez este pelea tanto entre, no quiero que ser mamá se vuelva toda mi personalidad. Y tampoco debo de aceptar que ser viajera es toda mi personalidad. Entonces, debo de encontrar un punto medio. Es que está muy cabrón el sentir que tienes que renacer. O sea, yo le decía a Pedro, es que siento que esta parte de ser fitness me define tanto que es algo que yo construí, o sea, yo llevo cuatro años siendo coach. ¿Sabes? Yo estudié cine, estudié fotografía. Es algo que yo pensaba en ese momento que me iba a definir. En algún punto tuve la oportunidad de fotografiar a los jugadores que se iban al mundial, del mundial pasado, y yo decía, güey, soy fotógrafa. Esto es lo que me define y esto es lo que voy a hacer por siempre. Y me cuesta mucho trabajo porque en su momento me costó trabajo soltar la idea de que iba a ser fotógrafa para decir, voy a ser coach. Y ahora tengo que soltar la idea de, voy a ser coach, para decir, voy a ser signo de interrogación. ¿No? O sea... Pero es que ahí es la idea de que... Pero es que ahí empezamos con la idea de que creemos que nuestra profesión es nuestra personalidad. Claro. Entonces, imagínate las que no tienen una profesión, pues ya se jodieron, güey. O sea, no, no es nuestra personalidad. Se compone de muchas cosas, ¿no? Es nada más a lo que nos dedicamos, a el estatus social que tenemos, si somos casadas, solteras, mamás, sin hijos. No es nada de eso, es un poquito de todo lo que forma nuestra personalidad. Y es parte de esta idea que nos enseñan que en la vida tenemos que tener un sueño y que ese sueño nos tiene que durar toda la vida. O sea, lo que tú soñaste con que querías ser de niñita, de grande, es lo que debes de hacer porque si no, fracasaste. Si cambiaste de opinión, uy, fracasaste. Incluso si estás siendo muy exitoso y luego dices, esto ya no me llena, fracasaste. Entonces, no nos permiten cambiar de personalidad, de camino, sin sentirnos culpables. ¿Sabes? Es como que un poquito por ahí, yo creo. Y pues sí, la maternidad inevitablemente va a cambiar todo eso, ¿no? Y es encontrar este balance entre soy mamá, pero también soy cualquier profesión que estemos ejerciendo, pero también soy mis hobbies, pero también soy mi estatus social, pero también soy todo un poco. Es una combinación. Pero también quiero poner aquí sobre la mesa mi propia experiencia, porque hoy las tres somos mamás adultas, independientes, etcétera. Pero yo fui mamá muy chica, tenía 20 años. O sea, ya no era tan adolescente, pero era casi adolescente. Y entonces ahí también es un choque también muy cañón, porque nosotras como adultas podemos decir, bueno, pues está bien, no es parte, es un proceso, es un tiempo. Pero cuando tenía 20 años, yo me sentía súper atada. O sea, es algo que seguro han vivido muchas otras mamás de esa edad. Para mí era, y yo me acuerdo que lo hablaba en terapia, ¿no? Era, es que Maki todavía es tan dependiente de mí que yo necesito sentir que puedo hacer otras cosas, ¿no? Yo no podía irme al cine como otras chavitas de 20 años el miércoles de dos por uno, porque yo tenía que cuidar a mi hija. Gran miércoles de dos por uno, por sí. Claro, y además tampoco podía, por ejemplo, saliendo de la universidad, quedarme con las amigas, echar relajo, irme a tomar la cerveza en la esquina, ni nada por el estilo. Y entonces ahí pierdo todavía más el soy o no soy, porque en la mañana sí soy estudiante, adolescente, igual que todas las demás, pero luego vuelvo a esta vida en la que ya tengo que ser adulta. Qué loco, oye, justamente hoy hacía un video al respecto sobre las maternidades tempranas. Digo, este es otro tema porque creo que a excepción de tu primera maternidad, nosotros ya fuimos mamás como un poquito más adultas, más estables, pero es un temazo porque no manches la cantidad de... Todas las de mi familia fueron madres antes de los 25, 23, yo creo. ¡A la madre! Entonces yo fui la mamá ya tardía, ¿sabes? O sea, yo ya... Yo ya estaba yendo el tren. Veterana, o sea, ya veterana. ¿Era que se iba a poder? Exacto, lo lograron las desveladas. Sí, 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 entonces sí está muy cabrón porque es verdad, cuando tienes esa idea todavía no forjas una personalidad y cuando ya tienes la edad, pues quieres defender la personalidad que tenías antes de ser mamá. Entonces, ¿quién sabe qué hacía mejor? Tú cuéntanos. Pues no sé, creo que definitivamente ser mamá a una edad más avanzada es mucho mejor. O sea, yo fui creciendo junto con mi hija y claro que necesitamos ser adultos para que nuestros hijos crezcan mientras nosotros observamos y guiamos. En cambio, crecer junto con tu hijo es también un riesgo muy grande cuando no hay guía, cuando no hay compañía. Yo tomé muchas decisiones erróneas en ese tiempo en los que me arrastré con Maki. Así que definitivamente siempre creo que hay que preferir ser mamá cuando estamos listas. Y la adolescencia o la juventud es una etapa en la que creemos que estamos listas porque algo que le contaba Luz la otra vez es que yo siempre fui Susanita. O sea, yo quería tener a mis hijitos y mi camionetita Susanita de Mafalda, ¿no? Mi sueño. ¿Quién era Susanita? Es que no es de mi tienda. No parezco. No parezco. Claro, yo moría por tener mi casita y mis hijitos. Y a los 20 años pensaba que eso ya lo había conseguido con un güey cuatro años más grande que yo que estaba igual de meco que yo. Eso sí es eso. Sí, totalmente. Y entonces lidiar con esta parte de ahora soy mamá pero quiero seguir siendo chavita es súper duro. Ay, pues no sé. O sea, igual llámenme chavo ruca, pero eso me está pasando. Claro. O sea, me está pasando la parte de... O sea, a ver, veo a mis amigas que siguen muchas en el desmadre. Tengo 27 años. O sea, también estoy... Claro. Estoy en la flor de mi juventud. No, pero... Uy, qué fuerte. Pues sí, es casi una década de diferencia. Sí, con nosotras, claro. ¿Cómo cuántos años tienen? Yo 35. Yo 23. 20. Yo casi 36. Es que sí, son casi 10 años. Y es lo que Pedro y yo platicábamos en el día de nuestra boda. Les cuento que Pedro y yo nos casamos en Las Vegas en un arranque. Ah, ¿sí? Sí. Es lo máximo. A mí no me salía. Pero... Pues nosotros ahorita estamos en punto suspensivo, ¿eh? Pues yo me casé en Tlacochaguay, en Oaxaca. ¡Vamos! Igual, igual. O sea, siento que está muy cool. Y justo íbamos pasando... Yo ya estaba embarazada. Nos casó Elvis. Íbamos pasando afuera de un casino. Y ya sabes, la gente hasta el huevo. Las pool parties que se alargan un montón. Y Pedro pasó y me dijo, es que, güey, yo ya viví eso. Y está súper cool que el haber vivido tanto desmadre de hace muchos años, desde que llegué a México, ya ahorita no me quedan ganas como de decir, puta, se me fue el desmadre y no tuve chance de vivirlo. Y yo pienso que por... o sea, en gran parte... Y tú te decírenme. Es que, en gran parte, sí, pero en gran parte también me descagué desde muy chavita. O sea, hasta ahorita, si de repente veo amigas que siguen en el desmadre, me dicen como, Titi, y con lo que tú eras. Y yo, güey, sí, pero ya me siento también en otra etapa. Entonces, no me siento ni aquí ni allá. O sea, sí me gustaría estar en el desmadre, pero cuando salgo solo pienso en mi bebé. Entonces, ese... Ese sentimiento siento que nunca se va a ir, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que la maternidad es esta dualidad de pensamientos, de sentimientos de... Quiero estar todo el tiempo con mi hijo, pero necesito un tiempo a solas para mí. Y cuando tienes el tiempo por fin a solas para ti, solo estás pensando en quiero estar con mi hijo. Claro. Entonces, yo siento que eso no se va. No se quita. Yo tenía una de 14 años y así estoy, en el celular estoy. Y ya vienen, hiciste la maleta y ya desayunaste. Claro, nunca se va a quitar, nunca. Simplemente debes de aprender a vivir con esta infidelidad. Esa infelicidad. Con tu bolido. Hace un videíto en TikTok en el que les contaba que mi hija adolescente sigue entrando al baño cuando yo estoy ahí. O sea, el otro día me estaba bañando y abrió la puerta y ¡mira este video! Yo se lo sigo haciendo a mi mamá. Exacto. ¿Estás ocupada más? Esa es otra prueba de que va a pasar. O de que no va a pasar, perdón. Una se convence de que va a pasar, pero no va a pasar. Es otra prueba de que siempre vas a estar pensando en tus hijos y nuestras mamás en nosotras. No, y está muy cabrón porque siento que aparte de esto, a ver, ustedes tienen creo que 10 veces más followers que yo, pero aparte de las cosas que nos tripean por ser mamás, está la parte de las redes sociales. Que tienes que cumplir la expectativa de ser la mamá perfecta para que a la gente le parezca la forma en la que estás maternando. Sí. ¿Cómo lo llevan amigas? ¡Ámelo decirme, Lore! No, 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 claramente, después de mi última crisis existencial en redes, claramente no lo llevo. Es que qué risa, porque aparte, o sea, subiste el video, no sé si... ¿El de la carne? Donde estoy llorando. Donde estoy llorando, sí, 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 sí. Yo ahí dije, ¿qué necesidad tiene la gente? Y decidí grabar un video. Que también vi tu video. Ah, sí. Pero espérate, o sea, mi video lo subí justo cuando vi el de luz, dije, pinche gente, porque aparte, no sé si han visto que soy un poco leal. Entonces yo, en serio, a las dos les he agarrado un cariño especial, pero subí este video, corte B, sube, Pedro, un clip en donde yo salgo diciendo que jamás me echaría Cristiano Ronaldo. Bueno. ¡Ay! Yo también lo vi. Yo también. Yo entré al video y eran todos los comentarios, con mi Cristiano, no, no. Sí, tú, güey, ¿qué? No, no, no. O sea, la gente me comenta una cantidad de cosas de güey. Aparte eran los hombres los que estaban con mi Cristiano. ¿Eso se acuerdo? O sea, sí, mi sobrino también estaba de Cristiano. Pero está, o sea, yo pienso como, güey, yo no me lo quiero echar. Si tú te lo quieres echar, querido hombre, dale. O sea, di uno de ahí puedes. Sí puedes. Aparte me ponían, no te ubica. Y yo a ti tampoco, hermano, ¿de qué hablas? Seguro me ubica más a mí con mis seguidores que a ti con tus dos seguidores. Y siento que esa parte, o sea, que digo, güey, tu hate, o sea, tu hate en mi video ni siquiera era de la parte donde me podían lastimar. Pero hay otras cosas que sí, o sea, hay otras, subí un video maquillándome que fue por el que posté el video del hate maquillándome porque siempre me amamaba de ver el maquillaje. ¿Te criticaron por ese video? Por ese, ese video está lleno de hate, así de pinche vieja, qué pedo con que quieres maquillarte, te quedó pésimo. Así, o sea, muchísimo hate, que ahí sí sentí como, esta parte sí era como una parte un poco vulnerable de mí. Y siento que pasa muy seguido cuando te dan en algo que traes frágil. Entonces sí es como, ya no quiero hacer esto, ya no quiero exponer mi vida, ya no quiero exponer mi relación con mi hijo, con mi esposo, con mis amigos. Porque cuando lo lastiman, cuando lastiman ese vínculo, sí me afecta. Lo de Cristiano me vale madre. Claro, claro. Lo de, o sea, lo de... Seguro que no. Seguro que no te lo echaron. Esto que voy a decir va a sonar así como muy motivacional y esas cosas, pero de verdad es que algo que yo he descubierto es que muchas veces quien nos tira el hate habla desde sus propias heridas. Porque yo que estoy específicamente en lactancia, que comparto solo pedacitos de mi vida, no tanto como ustedes, normalmente recibo comentarios de las mamás. Cuando yo ni hablo de fórmula, por ejemplo, ese es un ejemplo muy claro en mis videos, siempre los comentarios hay ahí alguno de, ¿por qué satanizas la fórmula? Las que damos fórmula también somos mamás, nosotras también somos buenas mamás. Cuando yo en mi propio canal hablo mucho de dar fórmula y mixta, etcétera. Y entonces sé que ellas hablan desde su propia herida, ¿no? Claro. Es alguna parte que tienen que sanar. Entonces creo que en la parte del hate también hablamos sin darnos cuenta de lo que está dentro de nosotras. Y tal vez cuando entendemos eso podemos ubicar un poco menos, un poco más, que no es contra nosotras directo. Pero claro que entiendo que primero te pega, ¿no? Cada vez que a mí me dicen, estás loca porque yo vi que otra asesora dijo tal cosa, pues es como, oh, y también es, pero yo estudié tantos años y aquí está, por supuesto que también entiendo esa parte. Bueno, ahí yo tengo mucho de dónde cortar. Sí, mucho más experiencia. Y el mom shaming es una cosa impresionante. Yo les llamo Estefanías, ya les he contado. A estas mamás perfectas, porque ninguna... ¿Me están escuchando, amigo? ¿Están viendo? La estamos distrayendo. Yo aquí estoy dándolo todo y tú, y yo estoy también... Es que tiene una sonrisa irreal tu hija. Es que ya... Estoy diciendo... Es para que pueda ahogarte. Nadie me escucha. Nadie me escucha. No, pero, ¿sabes qué? O sea, el otro día que me puse a llorar, no fue realmente que me hayan hecho el comentario más mierda. O sea, no es de los peores que me han hecho. De hecho, fue muy ligero. Pero nunca sabes el día que está pasando la otra persona, ¿sabes? A mí en un día que me está yendo de poca madre se me resbala. Pero si empecé un día con el pie izquierdo, güey, y se me cayó la leche, y se, no sé, Gaia se golpeó, y yo, no sé, estoy desvelada o algo. Güey, me dices, no sé, algo ligeramente y claro que me voy a sensibilizar. Y la maternidad es demasiado emocional, demasiado hormonal, demasiado sentimental. Entonces, obviamente, está... Demasiado interrumpida. Pero además yo amo este momento, esto es la realidad. O sea, tú estás cocinando y ya la galla y... Gaia, estoy tratando de decir algo serio y importante aquí. Dame chance. Y Gaia, uh, uh, uh. Y sí, o sea, es esta idea de que todo mundo tiene una idea diferente de la maternidad y esperan que tú cumplas exactamente la forma en que yo estoy maternando. Y si no cumples con las expectativas de mi maternidad, tú estás fallando en la tuya. Cuando la maternidad y la crianza es súper extensa, o sea, es para toda la humanidad. Imagínate que si toda la humanidad tuviera que criar igual, no habrían todas estas diferencias de ideas, de política, de religión, de lo que sea, ¿no? Porque pues todos crecimos con la misma crianza, entonces no tendría sentido. Y aquí me hace, mi hija grande me hace un buen de bullying porque un día llegué con un biberón y le dije a Ana Victoria, mi hija chiquita, pruébalo, nunca has tomado uno. A ver, y le eché leche de vaca y toma. Y a ganadil lo tomó, ¿no? Y Maqui, en este momento te puedo tomar una foto y acabo con tu carrera en cinco segundos. Y es la verdad. O sea, la gente está tan, nos ha idealizado tanto que una cosa puede acabar con nosotras. Con nuestra reputación, ¿no? Es que, a ver, yo tengo que decir algo. Yo cuando te conocí, fané. Esa es la realidad. Cuando las conocí, yo fané con ellas. Con las dos. Fue como un multiverso. Porque tú faneabas, yo faneabas. Estábamos como los de este, ¿cómo se llama? El Spider-Man, ya sabes. Oh, my God. Yo te digo. Muy cabrón. Pero yo justo tuve este choque y tengo que, o sea, no me siento bien al respecto. Pero cuando hablas como una persona normal, o sea, cuando dices groserías, cuando hablas muy parecido a mí, digo, güey, ¿cómo que no todo es lindo? Y rosas y corazones. Porque veo en tu canal que todo es disfruta tu lactancia, no sé qué, y yo, o sea, como que a mí me generó un choque de cultura. Sí. Lo odio. Pero es esta otra faceta de ti, que te vuelve súper humana, que te vuelve como, güey, de repente voy a dar un biberón, de repente voy a cagarle y voy a gritar, y voy a decir, güey, te estás quieto. Por más que estoy llevando una educación respetuosa, o una lactancia materna exclusiva. Claro. Total. Pero es que la gente se hace idea, o sea, yo lo he explicado el otro día de que, haz de cuenta que yo un día dije, a mí me gusta el blanco, me gustaría vestir de blanco todos los días, pero al día siguiente me he visto de azul. Entonces la gente es de hipócrita, no vas con tu discurso, me digo, güey, una cosa es que yo diga de, a mí me gustaría, y yo trato, y me enfoco en estas cosas, y otra cosa es de odio todo lo demás, critico todo, porque aparte me dicen, tanto que criticas, no sé, el azul, y ya te estás poniendo así, güey, jamás critiqué el azul, simplemente dije que me gustaba el blanco, o sea, son cosas completamente diferentes, pero la gente te idealiza, y si tú no cumples con las expectativas de la gente, uff, te linchan, pero muy cabrón. O sea. Es muy injusto, porque ¿cuántos cumplirán con sus propias expectativas? Siento que, a ver, yo hace poquito lo viví así, yo cuando, antes de estar embarazada, cuando era coach de ejercicio, a mí, en general, las panzas de embarazada, me causan un poco de conflicto. Titi, escucha las señales de que el instinto materno no está en ti. ¿No? O sea, pero me causan conflicto las panzas de embarazada, y subí un tuit así, niñas, las sesiones de fotos de embarazadas, la neta en él, ¿no? Antes de ser mamá. Obviamente tuve mi sesión de embarazada, obviamente amé mi panza de embarazada, hasta la semana 30, porque después eso se descontroló y me desbordé, pero, pero fue ese cambio, ¡ay! Fue ese cambio, ¡nos inundamos! Esperen. Bueno, no sé si va a haber algún tema con los cables. Estoy lleno de cables aquí, y vaya tirando el garrafón de agua. ¡Más hernidad! Pero es justamente como esta dualidad de la maternidad que yo pensé que iba a tener. O sea, no habla de la que yo estoy teniendo, de lo que yo espero de luz, sino es, estoy juzgando mi propia idea, la gente que, ejemplo número dos, dos mil al parecer, pero, pero cuando Pedro se subió a un avión, me dijo, normalmente me hubiera cagado, eh, que, que un bebé viniera en el avión. Hoy, soy súper empático, pero ¿cuántos no hemos sido el, puta, me tocó al lado de un bebé? Y entonces, cuando estás cargando a tu bebé en el avión, y no deja de llorar, dices, güey, qué mal que yo he sido ese güey que está mentando madres. ¿Cuántos más hay como yo? Claro. ¿No? Pero justo retomando esta idea que dices, de que idealizamos una maternidad, nuestra propia maternidad, alguna vez vi un videíto en el que decían que, eh, debemos aprender a amar al hijo que tenemos, y no al que soñábamos, o al que imaginábamos. Y hasta hice un video al respecto, que evidentemente se volvió viral, porque todas llegamos con una expectativa irreal a nuestra maternidad, y cuando resulta que no es así, normalmente nos da el bajón. Claro. Y siempre he dicho, la maternidad es como un culto, hasta que no la vives, no sabes, o sea, porque muchas dolencias de la maternidad, son internas, son mentales, son emocionales, o sea, como que todo el mundo ubica la panza, y pues ya subió de peso, hasta ahí. Pero no ubica el desmadre emocional, mental que hay dentro, el cansancio y todas estas cosas. Entonces, no puedes, cuesta muchísimo empatizar con una maternidad, si tú no estás dentro de ella. Claro. Entonces, obviamente, por eso, cuando estás en el avión, te choca ver al bebé al lado, y por eso, luego ves a alguien que subió de peso, y dices, mira, ya, ¿viste cuánto subió? Porque es muy difícil empatizar cuando tú todavía no lo has vivido. Claro, sí, o sea, y creo que por lo mismo, el que nosotras ya hemos estado embarazadas, sabemos cómo tratar a las diferentes mamás, ¿no? O sea, yo hoy veo a una persona con carreola y es de, güey, ¿con qué te ayudo? ¿Necesitas subir escaleras? ¿Necesitas que te ayude a sacar algo de tu pañalera? O sea, creo que esa, esa empatía y también del otro lado de la moneda, no todo es hate, sino se crea una sororidad muy cabrona entre mujeres, que creo que, o sea, yo lo he dicho a veces, que creo que los hombres no pueden entender, no me gusta hacer estas diferencias de, los hombres son así, las mujeres son así, pero creo que se da por, por un proceso natural, cuando eres mamá, puedes entender a otras mamás, pero cuando eres papá, no sé si puedas entender completamente a las mamás. Claro, así como las mamás tampoco entendemos a los papás, ¿no? Porque justo nos decía Pedro, de que él también quisiera como que hablar y decir de estas cosas, y si es verdad que ahorita estamos como en un mundo donde está regido mayormente por madres solteras, por matriarcados, que sí se han, ha disminuido un poco, desvalorizado un poco a los padres, ¿no? Es como de, tú no sabes. Claro. Tú no, nunca vas a lograr hacerlo de una madre. Y es verdad, hay muchas cosas que físicamente no van a poder hacer, como le dar lactancia. Que yo creo que es lo único, que no puede. Como embarazarse, ¿eh? Claro, claro. Un pequeño detalle ahí. Bueno, que el otro día vi a un señor en TikTok, a un hombre trans. Ah, ok, bueno. No, no, pero a ver, yo ya no entiendo nada. Me van a decir, oye, Titi, Titi, pero es que eres parte de la comunidad. No puedo ser parte de la abecedario y no entender. Es que es complicado, pero ya vas como que entendiendo un poquito. bueno, yo ya. Amiga, no lo entiendo. A mí Tito me ha explicado. Todavía te falta de construirte un poquito y lo vas a entender. No hay nada que entender. Cada quien. O sea, how? No, no, Pues es un hombre con un aparato reproductor. Femenino. Para poder tener un bebé. Exacto. Que tiene una pareja que no sabemos cuál es su identidad sexual. Ajá, porque puede ser gay, puede ser heterosexual. Trans. O sea, son cosas diferentes. sí. Tú preocúpate en lo reproductivo, funciona igual que contigo. Ahorita nos estamos llenos de desconocido. Que nos va, que es medio escabroso. Esto no nos va a llevar a nada bueno si quieres continuar, pero le intentamos. Claro, claro. No, es solamente ser súper consciente que hay muchas cosas que no es muy bien. Que no entiendo. Muchas. O sea, yo con Leo digo, güey, qué voy a hacer si un día me dice, mamá, yo siento que soy una sirena. Te voy a comprar tu cola, Exacto. Sí, porque por ejemplo, o sea, va a pasar, yo ahorita me considero como súper abierta, open mind y desconstruido. Para la generación de gaya voy a ser igual. Una señora cerrada, viejita, anticuada y todo lo demás. Entonces, no nos queda. Lo vivo con mi hija de 14 años. También es cierto que hoy hay un boom muy cañón. Y eso me encanta de identidad sexual y todo lo que implica la diversidad sexual. Pero en los chavitos está súper cañón. O sea, no sabemos qué nos espera con esto. Güey, yo no entiendo el gusto, perdón, a los, a los capot y todo eso que son los hombres más sensuales del mundo ahora. ¿Qué es eso? Yo los veo a los, a los asiáticos. Ah. Yo los veo ahora y digo de, a eso viene. Ok, ok, ok. Porque mi época, el estilo del hombre, wow, era diferente. Claro. Ese tipo de cosas van cambiando. Es que hay tantas cosas y creo que, o sea, de verdad, Pedro me lo dice diario. Si no entiendo, muchas gracias, gracias, qué bonito. Si no entiendo algo de mi hijo, el que tiene que educarse soy yo, no él. Muy bien dicho. Y esa parte de, de cambiar el punto de vista, cómo vemos ahora la educación, cómo vemos ahora el, güey, tú exprésate y sé libre y si quieres ser un hombre gestando, dale. No lo entiendo completamente, pero es también de sabios tener como este límite mental. O sea, yo digo, hay muchas cosas que no entiendo, no las discrimino. Sería, sería un error para mí en mi mente, discriminar un, o, o, tener algún comentario, negativo al respecto. Gaia nos está pasando controlitos a todas. Gracias. Para que hablemos de diversidad. Colores. Excelente servicio. Toda la verdad. Pero creo que el, el estarnos reinventando y esta parte que dices, te falta de, de construirte, es 100% real. El desaprender siendo mamá, creo que saca tantas heridas, que no sabías ni siquiera que traías. Sí. Porque lo difícil no es aprender, lo difícil es desaprender. Claro. Y a nosotros todavía nos, nos tocó crecer en estas generaciones con diferentes cosas, con diferentes pensamientos y maneras sociales de interactuar. Entonces, nosotros ya tenemos muy naturalizado. Y yo no es que yo piense que no es posible que un hombre pueda ser mamá, ¿no? Simplemente, pues crecí con esa idea toda mi vida. Claro. Y no solamente estoy aprendiendo que sí se puede, tengo que desaprender que no se puede. Entonces, es todo un proceso. Y por ejemplo, el otro día hice un, un podcast muy bueno con una amiga sobre, eh, la romantización de las relaciones y todo eso. Y ella dice, es que todas somos machistas en desconstrucción. Totalmente. Entonces, no es que seas precisamente feminista y ya me la sé de todas. No, sigo siendo machista en desconstrucción. Y yo estaba haciendo unos tickets de feminismo en, en mi cuenta de, de TikTok. Y los dejé de hacer porque. Porque automa, unos tickets donde daba datos de feminismo. Entonces, todos los días leíamos un dato sobre feminismo. Yo sí te voy a enviar la respuesta. Gracias. Vamos a hacerlo. Gracias. Lo dejé de hacer porque la gente empezó con que ella lo sabe todo de feminista. Y si, o sea, si algún día fallas en lo que yo pienso que tú deberías de pensar. Un polo. Estás mal, ¿no? Claro. Entonces, se me van encima. ¡Ay! ¡El set! No pasó nada, It's okay, mami. Este, entonces, pasa lo mismo. Si no, si no vas tú con esta idea de ya me la sé de todas. Entonces, es cierto que en vez de decir, bueno, a mí me funciona más que en vez de decir que soy feminista, me sirve más que soy una machista en desconstrucción. Claro. Porque yo vengo de una educación todavía machista. No en mal pedo, simplemente que esa era la educación de antes. Totalmente. Totalmente. Sí, y creo que tampoco defender el otro lado. O sea, yo, yo llegué a un punto muy cabrón que yo siempre he sido esta persona como la rebelde de mi familia, la, güey, no, yo, que, o sea, que viva la panocha, ¿sabes? O sea, yo siempre he sido esa vieja hasta que me embaracé. Y entonces me embarazo y yo la pasé fatal el primer trimestre y yo estaba muriéndome y yo, Pedro, no puedo dar clases. Para mí, dar clases significa tener ingresos. Era mi única fuente de ingresos. Hoy necesito que me eches la mano con esto. Yo, una persona que dije, jamás, jamás voy a pedir el apoyo de un hombre. Aprender a pedir, ¿eh? Aprender a pedir es súper duro. Pero no sé si, no sé si sea aprender a pedir o aprender que también soy vulnerable, que está bien si de repente acepto un rol de género, ¿no? Que no tiene que ver con que yo de repente me convierta en esta persona machista, sino en esta persona humana. Claro. Que necesita ayuda. Que hoy mi red de apoyo más cercana es mi esposo. Va. Y esa fue la primera. La segunda fue que a mí me encanta que si Pedro llega, yo poderle tener preparada la cena. Sí. Otro, pero ahí fue otro bloqueo mental de decir, ¿cómo? Pero es que ya. A mí no me gustaba esto. Claro. No, o sea, tú prepárame la cena a mí, cabrón. Así era yo. Así era yo. Y yo creo que es porque también crecimos con muchos estereotipos. Y pensamos que ese es el estereotipo de una ama de casa, en una situación familiar machista, en modo sumista, pero también puede ser el tipo de una esposa que quiere consentir a su esposo en cualquier situación. No tiene nada que ver con que si eres sumisa o eres la que aquí lleva los pantalones. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente alguien, una pareja haciendo un buen gesto con la otra pareja. Y lo mismo si es al revés. Claro. Pero crecimos con estereotipos. Entonces, obviamente, a mí me pasó cuando yo empecé a ser la proveedora económica de mi familia, y en algún momento yo estaba así, ah, huevo, yo pago todo, yo mujer empoderada, y luego se me pasó el empoderamiento, y yo ya estaba de, güey, necesito que me eches la mano aquí también. O sea, entonces era así como de, ching, no estoy pudiendo con esto, y me dolía, no estoy pudiendo con esto, pero pues está bien, güey, o sea, no se trata de si eres tú la de los pantalones o el de los pantalones, es que es un equipo. Claro. Y este ejemplo es también justo de lo que hablábamos al inicio, por lo que llegamos a todo esto, de los cambios que generan, o sea, queríamos ser la que éramos, pero hoy ya no, hoy ya eres esa mamá que juraste que nunca serías, hoy ya eres esa señora que pensabas que nunca serías, y no está mal. Y luego llegas al fondo del asunto y ya te empieza a gustar que te digan señora y te hablen de usted. Yo a mí ya cuando me dicen señora digo, ¡ay, si soy! Gracias, chamaco. Y ya sabes. O sea, creo que son como muchísimas cosas que cuando logras romper con tanto paradigma y con tantas cosas de, desde lo superficial hasta lo muy interno, hasta las ideas muy cabronas que tenías dentro de ti, creo que te vuelves tantito más, más humana, más libre, más, con, con ganas de aprender, o sea, no, y de repente también el tener esta idea de, de güey, todo lo que digas, así tiene que ser. De repente, de repente, si, si yo digo, Luz, me mama tu, tu conversación, pero no voy tan de acuerdo en este, en este tema. No por eso. Dímelo, dímelo en la cara. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el video que no te gustó? Pero creo que esa parte de decir, güey, con esto sí comulgo, y me mama tu contenido, y me mama lo que dices, con esto igual y no, pero eso depende de mí, no es problema de Luz, no es problema tuyo, es problema de que yo no tengo un propio criterio, entonces quiero que tú me digas qué pienso. Güey. Y la parte también en la que dices de los cambios de decisiones y de opiniones, eso también es una carga que tenemos todas, no solo las que estamos en redes, todo mundo, o sea, estamos acostumbrados a que nos han dicho que no puedes cambiar de opinión, o sea, si yo dije que estaba de acuerdo con lo rojo, ahora no puedo estar de acuerdo. Claro, todos podemos cambiar de opinión, hoy puedo pensar una cosa y mañana otra, y eso está bien, pero ni permitirnos cambiar de opinión, está perfecto. Pero es muy duro. No, además cuando tienes una plataforma, y luego piensan que tienes una responsabilidad social, sobre cómo deben de pensar todas las personas que te siguen, cuando apenas puedes con tu forma de pensar, y es como de que, güey, entiendan que el que yo opine, y hable de esto, no significa que yo soy la verdad absoluta, o sea, ni para mí, ¿sabes? O sea, yo hay días que levanto con ganas, que me levanto con ganas de hacer todo, y hay días que me levanto con ganas de hacer nada, y esa dualidad la vamos a tener toda la vida. Si no nos permitiéramos cambiar de opinión, yo estuviera de peda todavía en el antro, con el puti vestido, buscando un novio, güey, entonces, eso no se puede, no se puede, no se puede, ya lo intenté, no se puede. El otro día subí un videíto de una actualización de biberones, ¿no? Han cambiado las actualizaciones de recomendación de biberones, y una chica me comentó, yo fui a comprar los como tomo, porque tú los recomendaste en otro video, y ya hice el gasto, y entonces, claro que ahí yo, hasta subí una historia en la que dije, la ciencia avanza, y van cambiando las recomendaciones, hace un año era una cosa, y hoy es otra, no, si son buenos, son la segunda opción, pero hoy hay una mejor primera opción. No me miras eso, amiga, me acabo de comprar seis como tomo. Y ese es un claro ejemplo, de que se vale pensar de otra forma, si la ciencia, que es lo que está comprobado, con un método, cambia, que nos hace pensar que nuestra mentalidad no puede cambiar. Y que nuestra opinión como líderes, o como autoridades, es única y perfecta, claro. Tiene que quedarse así, o sea, yo creo que, que esa parte de, wey, antier pensaba esto, hoy ya no, no tiene que ser una ley, y está muy duro poder decir eso públicamente, ¿no? Antes tenía un problema con las panzas de embarazada, ahora me maman las panzas de embarazada, fin, no dejo de ser yo, no estoy siendo infiel a mis ideales, no estoy siendo una mala mamá por antes odiarlas y ahora no, y fue un tema que a mí me causó conflicto con Pedro muy cabrón. Pedro en un punto me dijo, es que mil gracias por darme un hijo, yo soñé toda mi vida con ser papá, y yo, wey, soy la peor, yo no soñé toda mi vida con ser mamá, o sea, y yo, yo no me imaginaba siendo mamá, sino agradecer. Es que eres una mala madre. Y a esa conclusión yo llegaba cada vez que me ponía a pensar en esto, yo decía, a mí la idea de maternidad me empezó a rondar hace tres años, literalmente, o sea, yo con mi ex, que era 20 años mayor que yo, yo le decía, wey, él me decía, no vas a ser, o sea, no vamos a ser papás, y yo, we're good, o sea, estamos a toda madre con esa idea, y de repente llega Pedro, y yo, quiero ser mamá, y puta, explica, yo explicarle a mis papás que se me antojaba ser mamá, es como, no, estás, estás muy enamorada, espérate unos tres años, y yo, no, es que sí se me antoja tener una familia, sí se me antoja esta parte de la maternidad, y está de huevos que sea con alguien como Pedro, pero me hace sentir muy culpable, y yo decía, es que tal vez no traigo el chip de, de este, ¿cómo se llama? el instinto materno, tal vez no me ronda, no sé cómo manejarlo, pero no tienes que tener el instinto materno, para ser buena o mala madre, o sea, siento que pueden ser cosas por aparte, o sea, yo no me levanto todos los días diciendo, ser mamá es lo mejor, no, hay días de que digo, aquí está, o sea, vamos a encargarnos de ella, o sea, no todos los días, ser mamá es lo mejor, no, obviamente hay muchos, muchos momentos, que algo que les digo en mi curso, justo tomando tu idea, es que en esas noches, en las que estás arrepintiéndote de ser mamá, porque te duele la chichi, porque le estás en la madrugada sentada, y el que está al lado de ti está roncando, pues claro que dices, ¿qué hice? y nadie se despierta, como dice Luz, que pase el inutilizador, totalmente, nadie, nos despertamos todos los días, amo ser mamá, pero claro que cuando ves, cuando comes solitos, o cuando ves como duermen hermoso, ahí amas la maternidad, pero al rato está llorando, cuando se despierta, y al mismo tiempo se hizo popó, y regresó la leche, y dices, no mames, es que está muy, o sea, el otro día estaba viendo justamente un TikTok, porque ahorita todo lo que me sale es acerca de maternidad, estaba viendo un TikTok que decía, es que está muy fuerte, ser la última en todo, ser la última que se baña, la última que se tome el café, la última que come, la última que puede tener tiempo para ella, la última en todo, pero, eso quiere decir que también soy la primera en muchas cosas, soy la primera a la que vienen a pedir consejo, soy la primera en la que vienen a llorar, soy la primera en la que le quieren sonreír, soy la primera que ven en la mañana, y yo digo, pero sin romantizarlo, porque esa es una forma de decir también, como es, soy la número uno, pues voy a seguir sufriendo por ustedes, entonces hay dos formas de verlo, que fuerte, te ha jugado la cabeza, te decía, maldito TikTok, no, no, pero como hoy, hoy tuve como este momento, que dije, wey, me empieza a gustar el café frío, me lo sirvo caliente, y aunque leo este domingo, me espero a que se enfríe, porque me estoy transformando en esta persona, ¿no? O sea, y el presentarme en poquitos, en poquitos actos, no espero que de repente, mi maternidad sea, todo rosas, y todo corazones, sino veo poquitos, o sea, detalles chiquititos, que digo, wey, hoy me late el café frío, hoy estoy a gusto siendo esta vieja, creo que ese un día a la vez, lo hace más válido, que antes, que yo decía, puta, a los 25 voy a estar realizada, con casa, coche, y un esposo que me ame, ¿no? O sea, no wey, no va a salir así, y quiero que, muchas gracias, Gaya, cuántos Elvis, y quiero que esa sea, como la idea de este podcast, que no importe en el proceso, en el que estés, we're good, o sea, lo estamos haciendo, lo mejor que podemos, y eso, quiero que sea suficiente, para toda la gente, que nos esté escuchando. Y creo que es el mensaje, que todas transmitimos, en nuestras redes, todas lo hacemos todos los días, lo mejor que podemos, y es lo que les tratamos de enseñar, no a la perfección. Claro, y también yo creo que es importante, en nuestros casos, que luego damos como tips, de miren, esto es lo que yo hago, esto es lo que a mí me funciona, que así como nosotras, tenemos una responsabilidad social, porque tenemos una plataforma, cada mami en su casa, también tiene una responsabilidad, de hacer su propia investigación, su propia decisión, su propia de, a ella le funciona eso, a mí no, a mí eso no me parece, yo lo voy a aplicar de esta manera, sin ni idealizarnos, sin idealizarse a ella, de que no sé, a mí me pasa, a mí me pasa que muchas mami me dicen, hice tu receta, me encantó, y hay mami que me dicen, a mí no me salió, no me salió, ¿qué pasó? O sea, no a todas debe de funcionar igual, entonces, fuera del que promovamos, la lactancia de una manera, o el ejercicio de otra manera, o la crianza de otra manera, lo que estamos tratando de fomentar es, Kadi, ¿quién puede hacer lo que se le venga en gana? Lo que se le venga en gana, y está bien, porque todas, vamos a la par, ¿no? Y cada niño va a funcionar algo diferente, y a cada mamá le va a funcionar algo diferente, y hay que como que dejarnos chill, güey, o sea, no hay que estar apuntando todo el tiempo, porque es bien cansado, la maternidad ya es cansada en sí sola, imagínate hacer la hora con gente apuntándote, que estás haciendo todo mal, entonces, no seas ese tipo de amiga, de hermana, de mamá, de hija, apuntándole a una mamá, que está haciendo las cosas, no mal, sino no como tú esperas que las hagan, y a la chingada, y a la mierda, se me van controlando, no, pero a ver, para un poco concluir esto, si tuvieran, por favor, que darle alguna, algún consejo a todas estas mamás, que están por ser mamás, que tienen bebés muy chiquitos como el mío, por favor, dame un consejo de vida, copia en tu cuerpo, y disfruta tu lactancia, la verdad es que creo que la base de mi consejo, de esto de confía en tu cuerpo, y disfruta tu lactancia, por supuesto es la confianza, confía en que lo vas a hacer de la mejor manera, porque lo estás haciendo con amor, confianza en tu proceso, físico, emocional, confianza, que fuerte, para mí yo creo que lo que más me ha ayudado, no sean mamás, no lo hagan, no, 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 como mami, eres igual de importante que tu bebé, tú eres coprotagonista de la historia, me permite si estoy hablando, tú eres coprotagonista de la historia, si a ti no te parece algo, no, si a ti no te parece algo, si tú no te sientes cómoda con algo, aunque sea a veces algo que, no sé, tal vez es bueno para tu bebé, también hay que encontrar estos puntos medios, de no simplemente hacer yo todo por mis hijos, como si fuera algo así de soy la mejor, porque yo sacrifico mi vida entera por mis bebés, no, es como que debemos de ir a la par, no, entonces, hasta aquí llego, me van a correr, luego buscamos cómo reaccionar, mi amor, es verdad que interrumpimos el consejo, hasta aquí llegamos, es que creo que Gaya es vegetariana, ahí se nota, el tipo de alimentación que lleva, no pasa nada, y pues nada, eso, pero aquí está tu snack, solo juguetes de colección, mami Gaya, te traje tus manzanas, la verdad es que no puse nada de atención, en el consejo de los, no era importante, claramente yo no soy prioridad, ni sus consejos son muy funcionales, yo intento, eso era básicamente eso, perdón, regresemos al consejo, nada, que, esto de que no es, o sea, que no tengan, que no tengan hija, regresamos al primero, que no nos olvidemos de que también nosotras somos importantes en la historia, una mamá feliz es un bebé feliz, la salud mental de una mamá es primordial para poder criar niños sanos y felices, entonces si nada más nos olvidamos de nosotras, de nuestros hobbies, de nuestras pasiones, pues también no logramos concretar una maternidad feliz, porque simplemente somos robots, ya no somos personas, entonces volvemos al nuevo punto de, igual y no vamos a pelear con tratar de ser lo que éramos antes, pero tampoco hay que dejar de ser por completo eso, para nada más volvernos una mamá, creo que el secreto es encontrar un equilibrio. Ok, ¿y tú? ¿Qué aconsejarías? No mames, pues si alguien encuentra cómo encontrar el equilibrio, please, en teoría es eso, quien lo aplique me avisa, ¿cómo? O sea, es que yo justo a ese consejo iba, porque cuando publiqué que iba a dejar de dar clases, muchísimos comentarios de, Titi, no lo hagas, tú eres la que me inspira a seguir buscando, y creo que mi consejo sería justamente eso, respeta tu proceso, si hoy sientes que no es para ti el hacer ejercicio, aunque lleves cuatro meses posparto, no pasa nada, si hoy pudiste, lo dije en tu podcast, si hoy puedes hacer dos sentadillas, y ese es tu cien por ciento, se vale, si hoy es levantarte de la cama y bañarte, también se, pensé que era galla y yo, qué fuerte, no, también se vale, este, el no poder cumplir con las expectativas que tú tenías de tu maternidad, ¿no? Si hoy no puedes regresar a la vida que tenías antes, pero date cuenta de todo lo que sí estás pudiendo hacer, que es estar presente con tu bebé, o estar trabajando y cuidando y haciendo tu casa, se vale, o sea, el proceso en el que tú estés y en el momento en el que tú estés, yo quiero que la gente sepa que está bien, o sea, está bien donde estés parado, no es necesario estarle compitiendo a una luz, a una serena, que ya traen una carrera muy cabrona en redes sociales, no pasa nada, si tú no lo estás logrando en este momento, cada quien lo está haciendo lo mejor que puede, y de eso estoy segura, porque si eres mamá, ya traes un bagaje cabrón, y un esfuerzo brutal, y creo que mi mensaje es que somos muy chingonas, y les quiero presentar mi admiración total, justamente, independientemente de a lo que se dediquen, lo que publiquen, por ser mamás, ya somos muy cabronas, entonces hay que reconocernos de vez en cuando, es verdad, solo agregaría, ¿qué va a pasar mamá? yo que tengo una hija de 14 años, te prometo que todo va a pasar, lo que parece que no va a pasar, que nunca voy a volver a dormir de corrido, que el dolor en el pecho no se me va a quitar, todo va a pasar, lloro, se los juro, se los juro, va a pasar, y también que, si un día la casa queda tirada, ok, si un día pides pizza para comer, ok, si un día no te bañas, no bañas a la criatura, ok, date esos respiros, es válido, o sea, y son necesarios a veces, aparte, de repente es válido, no levantarte, pero bueno, eso es todo amigas, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ti por invitarnos, y por este estrenón magnífico, que siento que, nos va a ir muy bien, o muy mal, de aquí, pero algo va a salir, muero por ver los comentarios, algo va a salir, a ver cómo nos van a tirar, y Cristiano, sigo sin querer, tener relaciones contigo, gran cierre, Michael Dross, totalmente, muchas gracias, gracias por estar acá, y espero que pronto, hagamos más cosas juntas, seguro que sí, vamos a grabar tiktoks, ya tenemos preparados, algunos bailecitos, y yo traje la ropa, vamos a darle, a darle, gracias, muchas gracias por estar acá, recuerda darle sus, suscribir, suscribir, y calificarnos en Spotify, depende de donde nos estés viendo, venos en YouTube, para que puedas ver, todas las travesuras, de este cachorrillo, creo que vale la pena, verlo en YouTube también, va a estar muy bueno, el pequeño cameo, que hizo Gaya, la maternidad real, verdad, muchas gracias, por estar acá, y recuerda, mantente auténtico, y recuerda,